Ayer se nos mostró algunos cambios que tendrán algunos héroes en Overwatch 2 Obviamente yo hice un TikTok short hablando de eso Y lo que me llamó la atención es que se repetían mucho dos comentarios El primero era de gente quejándose sobre los bufeos y los nerfeos que iban a recibir algunos héroes Y el segundo comentario que se repetía era el que Overwatch es el único videojuego que está acabando su propia tumba Con las recientes polémicas de la cancelación del PVE Pues no soy nadie para andar defendiendo Overwatch Es más, pito Blizzard, no he recibido ningún beneficio de ser creador de contenido de tu videojuego Dejando de lado eso, si tú quieres dejar de jugar Overwatch, pues está bien Yo no puedo, hay mucha gente allá afuera que no puede Por la experiencia de juego que nos ofrece Overwatch Sin embargo, decir que los bufeos y los nerfeos que le hicieron a los héroes está mal Pues denota que eres una puta mierda jugando Creo que el cambio más polémico y el que quizás debería de revisarse Sería el nerfeo a Widowmaker Pero sí, pues que yo no sé de qué me estás hablando Ah, pendejo, mira el TikTok o el short más nuevo que subí Es el más reciente La realidad, y es que esto yo creo que va a ocurrir siempre que haya un nerfeo o un bufeo a héroes Va a haber muchas personas que juegan el videojuego Que juegan en consola y tienen rango platino O que juegan en PC, tienen rango diamante Y creen que ya saben absolutamente todo del videojuego Y la realidad es que no Sobre todo con estos rangos que han estado variando Y el matchmaking que ha estado muy extraño En algunas temporadas regalaron rango En algunas otras temporadas te hacían que perdieras a propósito Realmente, ¿cuál es tu rango, güey? Y esto de los rangos es importante Verás, tú cada vez que vas a YouTube y buscas nuevo meta de Overwatch temporada 4 Te va a aparecer una página o el video de alguien en donde te hacen una checklist De cuáles son los mejores héroes para esta temporada Y tú te lo vas a creer Y es que la persona que hizo esa checklist no tiene la culpa Esos son los héroes que se juegan en el meta Pero si tú no eres Master, Grand Master o Top 500 Tú no juegas meta Los rangos de diamante para abajo no se consideran meta Porque los jugadores en esos rangos aún no tienen las habilidades Como para poder utilizar muy bien a los personajes Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y a la vez muy tonto En rangos bajos muchas personas pueden llegar a fallar tiros con el revólver de Cassidy En rangos altos es muy poco probable que alguien que utilice a Cassidy falle sus disparos Si falla es porque posiblemente el contrincante se está moviendo demasiado Para que precisamente no le atinen Imagínate, fallas tiros y además el contrincante se está moviendo mucho para esquivar tus balas Entonces si aciertas dos disparos de seis Cabrón, discúlpame, pero estás jugando mal a Cassidy Lo mismo pasa con Ana, lo mismo podría pasar con Junker Queen Que hay muchas personas que actualmente hemos visto Que ponen en sus terror lists que Junker Queen está rotísima Sí, pero si la sabes usar bien No si eres un oro que se va uno contra cinco Aunque sea meta A lo que voy es que sí Si tú eres de esas personas que se está quejando Ay, los cambios que le hicieron a mis personajes ¿Por qué están bufeando a Mei en lugar de nerfear a Genji o a Dunfis? Este tema sobre el meta yo ya lo había comentado en otro video Te lo voy a estar dejando acá por si lo quieres ir a ver Pero si es real lo que estoy diciendo Entonces ¿Por qué hay mucha gente quejándose en TikToks, en videos, en tweets? ¿Por qué? Si realmente este cambio está la mayoría de cosas bien Porque hay tanta gente quejándose Esto ocurre, y va a seguir ocurriendo Porque la mayoría de la comunidad de Overwatch actualmente es casual Si nunca te lo has puesto a pensar Te voy a comentar lo siguiente Overwatch 2 es un videojuego multijugador en línea Que ataca a dos sectores gamer A los jugadores que son tryhard Y los jugadores que son casuales A los jugadores tryhard Lo único que les interesa es jugar competitivo Jugar competitivo Y quedar en los rangos más altos del videojuego Mientras que a las personas que son casuales Les llama más la atención el pase de batalla La tienda, los eventos, las recompensas gratuitas Los modos de juego por tiempo limitado Ese tipo de cosas Y normalmente los jugadores casuales Son los que están en plata, oro, platino Y como ya te dije anteriormente Estos rangos de diamante para abajo No son meta Cualquier videojuego multijugador en línea Competitivo que se respete No debería de tomar en cuenta La opinión de sus rangos medios y bajos Para equilibrar un juego La única opinión que tienen que tomar en cuenta Para balancear el juego Es la de los rangos altos Oye Shippu Pero que chingadera estás diciendo Entonces a mi nunca me van a tomar en cuenta Pues para balancear el juego No Porque sinceramente En rangos medios para abajo Aún no sabemos jugar del todo wey No sabemos explotar las mecánicas Y las habilidades de un personaje al 100% Como el ejemplo tonto que te puse de Junker Queen Y de Cassidy anteriormente Pero a nosotros Rangos, bajos, medios Si nos tienen que tomar en cuenta Para hacer el juego más divertido Más atractivo Como qué mecánicas podrías incluir dentro del juego Para hacerlo más divertido aún Y más atractivo para todo público Por eso quejarte de que nerfearon a Junker Queen Es una tontería También lo es quejarte de lo que le hicieron a Mei Vuelvo a repetir que el único cambio Que no digo que esté mal Pero que quizás le puedan dar una revisión Y no dejar tan indefenso al héroe Es el cambio que le hicieron a Widowmaker Quizás Pero como yo soy un simple platino Pues yo qué puedo saber, ¿verdad? Si no te gusta este video Pues dale dislike Y no me importa Si te gusta el video Pues dale like Si te parecí basado Suscríbete Si te parecí un idiota De suscríbete Bla, bla, bla Si quieres que hablemos de este Y otros temas en vivo Te invito a mi canal de la Plataforma Morada Que te está apareciendo ahora mismo en la pantalla Yo me voy Pero te dejo aquí este video En donde te digo qué opino Sobre la cancelación del modo PVE de Overwatch 2 Porque si no lo sabías Cancelaron el modo PVE No el modo historia El modo PVE Si no sabes cuál es la diferencia En ese video te lo explico Sin más por agregar Nos vemos en otro video Chao Chau Chau